Porque yo me empiezo a entrenar para llegar a ocupar un lugar en la lucha. No digo que de escenarista, no. El lugar que ocupó el villano Juan, el que me haya movido estos doctores, los pedidos especializados, la misma gente. Tomás fue el que le dio un poco. Me duele perder, es parte de mi vida. Pero creo yo que también me enseñaron que la lucha libre, la lucha libre, mucha gente no lo sabe, ni tampoco muchos luchadores. Pero la lucha libre es un deporte que te forma. A mí me formó como deportista, sí, pero también me formó como persona, como ser humano, crecer día por día. No nada más como deportista, también como ser humano. Entonces, imagínate, ¿qué le debo yo a la lucha? Imagínate, ¿qué le debo yo a la máscara? No sé si la máscara me debe a mí. Es que no es que no, pero se llevan parte de mi vida. Pero muchas gracias, si me permiten, les quiero dar a ustedes las gracias. A todo el público aficionado que tocó en mí, es una disculpa. Dieron mejor de mí, no se pudo. Es una disculpa de todo mi corazón. A las personas también que me apoyaron, que me dijeron que me apoyaron esta noche. Muchas gracias, padre. En general, a todos los aficionados, a ustedes, mi padre, el señor Ray Mendoza, y los villanos primero, segundo, tercero y quinto, y su servidor que era cuarto, nos pusieron en el lugar que estamos. Muchas, pero muchas gracias. Y pues, es lo único que tengo que darles las gracias. Gracias por su cariño, su aprecio y su estimación. Muchas gracias. Gracias a ustedes los médicos por interesarse en tomar puntos de vista mío y en este momento tan difícil. Muchas gracias. Gracias.